Si, está grabando todo. Bueno, nuevo tutorial, lo hacemos rapidísimo. Vamos a dividir en partes, tiene parte A, parte B y tiene una coda, un final, una parte C. Primero y principal, mano derecha, lo voy a hacer una vez, lento, despacito y después vos haces tu tarea. Una más. Toda la canción tiene el mismo ritmo, la rítmica es igual siempre, así que por eso te digo, vos haces tu tarea. Bien. Parte A. Fa sostenido menor, cuarta. ¿Por qué Fa sostenido menor, cuarta? Bueno, te voy a mostrar una posición. Desde acá te lo voy a mostrar. Esto de acá es Do menor. Re. Mi. Fa. Fa sostenido menor. Levantamos este dedo y es esta figura. Te la muestro bien, 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 bien fácil. Fíjate. Solo es con dedo 1, 3 y 4. Dude un poquito. 1, 3 y 4. ¿Por qué? Algunos quizás lo hacen con 2 y 3, pero te conviene tener esta postura, esta posición, para los siguientes acordes. Bueno. Dedo 3, quinta cuerda. Dedo 1, cuarta cuerda. Dedo 4, tercera cuerda. Ahí va, ¿viste? 7, es acá. Este es 9. 3, 5, 7, 9. Casillero 9, casillero 9, casillero 7. Entonces, 7, 9, 9. Cuarta cuerda, quinta cuerda, tercer cuerda. Dedo 1, dedo 3, dedo 4. Misma posición. 7, 7, 5. Fa sostenido menor cuarta. Mi menor. Fa sostenido menor cuarta. Séptima, 4, 2, 1. 9, 7, 6. Casillero. Quinta cuerda, cuarta, cuarta, tercer cuerda. Dije cualquier palabra menos cuerda, ¿no? Bueno, me estoy recuperando de a poquito. Entonces, quinta, cuarta, tercer. Fa sostenido menor cuarta, séptima. Misma posición. Pasión, 7, 5, 4. Esta es la parte, entonces. Fa sostenido menor, séptima. Mi menor. Fa sostenido menor, cuarta, séptima. Mi, séptima. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí, pero así lo hace la canción original. Y el dato importante de todo esto, el detalle que no es menor, tenés que afinar muy bien tu guitarra porque todo va a estar con la primer cuerda, la segunda, al aire. Entonces, si este Mi y este Si los tenés mal, sonaste. No te va a quedar bien. A. Cambio. Bien, hace un cortecito después de las vueltas, que hace esto, miren. Algunos hacen Si menor, pero la verdad es Si menor sus cuatro. Y tira la sexta cuerda, que es lo que le da el rock. Acá, el ritmo es otro. Muy de Gustavito también ese ritmo. Lo dejo. Esto es una pasada rápida, podemos tardar mucho en hacer este videotutorial, pero quiero preservar tus ganas de mirarme, tu salud mental. Entonces, parte A adentro. Parte B. Primero y segundo al aire. Y esto lo reconoces seguramente. Fa, Sol, La. Esto es un La mayor, pero al levantar, al dejar abierto el acorde y dejar la primera y la segunda cuerda al aire, este La que está acá, se le agrega el Mi y el Si. ¿Qué acordes entonces? Novena y cuarta. Sol. También, la misma posición abierto. Fa sostenido menor. Acá hago un detalle y corto un poco. Mirá. Muchos lo hacen así, pero es abierto también. Sentir la diferencia. Entonces, parte B. La. Sol. Siempre están abiertos, tienen otro nombre. Así es acordes. Fa sostenido menor. Sol. Fa sostenido menor. Mi sila, mi placard. Mi placard. Hacemos espacito. Va a volver a la parte A. Va a venir el solito. No lo vamos a ver ahora. Vamos otra vez, la otra parte A. Y esa parte A se va a volver a unir con esta parte B. Y acá vamos al final. Aquí también, o creías que estabas lejos también. Aquí también. Aquí también. Va terminando. Viene la coda instrumental. Bueno. Suena como el orto, perdón. Re sus dos. O, algunos dicen re novena. Re sus dos. ¿Sí? Tiene esta levantadita. Esta nota. Re mayor. Sus dos. Y mi séptima. Mi menor, ¿no? Eso es todo. Esa es la canción. Parte A, parte B, parte C. Rapidísimo lo hago. Porque quiero que lo toques rápido, fácil y bien. Chau. Nos vemos. Hasta luego. Chau. Chau.